Bien amigos, estamos de regreso, nos quedan unos minutos para compartir con ustedes nuestros puntos de vista sobre la elección norteamericana. Aquí hay un breve video. Bueno, pues ahí está Donald Trump, ese hombre de Dios, enviado por la divinidad para encabezar a Estados Unidos de América. Es lo que él dice. O Kamala Harris, ¿no? Pues que me parece a mí muy destacable, a mí me sorprende, es una opinión personal, pues su pasado de migrante, su mezcla, su mestizaje, que creo es mucho más representativo hoy de la realidad norteamericana que lo que anuncia Donald Trump. Pues, ¿cómo la ven, compañeros, en la mesa? ¿Qué anticipan para mañana? Cerradísimo. Mañana no hay resultados. Recordar que Barack Obama, a él se le reconoció el día de la elección, a Trump fue al segundo día y luego Biden fue al tercer día y este, a ver si no se va hasta la siguiente semana. Recordar que está cerradísimo y toda la atracción la tiene Pensilvania, la tiene Michigan y otros cinco estados, bisagra o péndulos, como se les conoce, que son en donde nadie sabe por quién van a votar. Entonces, cuidado, porque, híjole, Harris pudiera dar la sorpresa independientemente de la popularidad de Donald Trump. Sobre todo por la participación del voto latino en estos lugares, que se han dado a conocer el porcentaje que existe de esta gente que al final se va a decantar o a decidir. Bueno, yo quería nada más comentar muy rápido. El sistema de elecciones en Estados Unidos es muy diferente al sistema que tenemos en México. No existe un instituto federal o nacional de elecciones. Cada estado convoca a sus habitantes, imprime sus propias boletas, tiene su propio método para contabilizar y al final del día o de los dos o tres días, según sea necesario, da a conocer el resultado. Los resultados que nosotros vamos a ver mañana en la noche, ya sea aquí en esta televisora o en las televisoras de Estados Unidos, van a ser con base en proyecciones, más que en los resultados finales. Y el mero apunte, los dos son candidatos en campaña, los dos son políticos, están prometiendo y desprometiendo y amenazando. Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Hoy, en lo que queda del día y este martes, van a hablar hasta por los codos. Una vez que uno sea presidente, le va a cambiar el panorama. Ya amagó Donald Trump a México con subir aranceles. Ojo con el anuncio. Yo siempre digo que cuando un candidato alerta de que hay fraude o viene un fraude, es el que va perdiendo. Y Donald Trump ya cayó, ya lo dijo. Bueno, aprovecho para que mañana, después del espacio informativo de Jonas, a las 10 de la noche, después de Quiero Noticias, en nocturno, nos acompañe en una mesa precisamente de análisis, pero también esta cobertura especial de las elecciones 2024, para que nos acompañen mañana a las 10 de la noche, aquí mismo por Quiero TV. Hay que echarse un buen coyotito en la tardecita, para estar fresquitos en la noche y justamente ver toda la cobertura aquí en Quiero TV y también, por qué no, estar al pendiente de las redes sociales. Muy cerrado, toda la gente pregunta, oye, ¿qué nos conviene? ¿Camal o Trump? Bueno, son tres temas importantes. Economía, migración y también el tema de seguridad de narcotráfico. Creo que son tres posturas completamente aparte en las tres cuestiones. ¿Quién le conviene a México? Pues nadie. Ellos van a ver por sus intereses. Con los dos candidatos, creo que nos va a ir de la canción, uno peor que otro. Y bueno, pues vamos a ver qué. Hay un empate técnico, aunque Massive Coller dice que a ventaja Xochitl. ¿Quién sabe? Una de esas sí se anda ganando. Un pequeñito apunte más. No son solamente dos candidatos, hay más candidatos a la presidencia. No me pregunte cómo se llaman, ni de qué partido son. Debe de haber cinco o seis candidatos que no van a pintar en lo mínimo. Ni siquiera pueden recibir votos en todo el territorio norteamericano. Es otra modalidad. Porque votan por Estado. También hay elecciones a gubernatura, se vota el tema del aborto. Es más que la presidencia de Estados Unidos. Bueno, pues mañana abundaremos en ello. Sé que nos falta tiempo para seguir compartiendo conocimientos y opiniones, pero es tiempo de ir a nuestros virales. Y el primero que les vamos a presentar, porque vaya que nos ha sorprendido, yo la verdad no termino de acomodarme a eso, es las inundaciones terribles que están sufriendo en España y las imágenes son impactantes. Yo dije, bueno, que no era nada más Acapulco o Conotis, ¿no? Pues el mundo está cambiando y bastante. Veamos este video que nos ilustra lo que están sufriendo miles de personas en España. Y como en muchos casos, las desgracias se politizan. No fue un buen día o no era el día para acudir. También inédita la visita de los Reyes de España a la zona afectada, Valencia prácticamente, pero también de Pedro Sánchez. Y esto fue lo que ocurrió ayer. ¡No tenemos nada! Impresional descontento social evidente, por supuesto. Oiga, y aquí, en el Senado de la República, donde se dan espectáculos en una sesión sí y en otra también, vea lo que ocurrió con Alito Moreno y Fernández Noroña. ¡A mí no me rígues! ¡A mí no me rígues! ¡No me rígues! ¡Cincuenta veces lo hiciste! ¡A mí no me rígues! ¡No me rígues! ¡Respeto a mi presidencia! ¡Date a respetar! ¡Date a respetar! ¡Date a respetar! ¡Date a respetar! Bueno, ya intuíamos que iba a ser así, ¿no? ¡Nivelazo! No deja de sorprenderme el mundo al revés, ¿no? Ahora Fernández Noroña. Sí. Ahora es exclusiva. Retírate de aquí. El ecuánime. El ecuánime de Fernández Noroña. Amigos, les quiero recordar que quienes están aquí en la mesa, ya casi termino de convencer a Manuel. Pero todos los que estamos aquí participamos en el sitio web QuieroTV.mx con columnas de opinión. Los puntos de vista que vertemos aquí en esta mesa, nuestras ideas, nuestros análisis también están por escrito. QuieroTV.mx, ahí están todos de columnistas, Iram, Jorge, Gaby, Mario Muñoz, próximamente Manuel Baeza y Jonás, servidor de ustedes. Yo les recomiendo que pasen, lean, califiquen, critíquenos, díganos, sugiérannos. Y por lo pronto hoy les agradecemos mucho que nos hayan acompañado aquí en Directo 24. Gracias, Jorge, Iram, Gaby, estimado Manuel, Mario. Gracias a todos, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Descansen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!